Y también a medida que pasan las horas, los días, Nacho, pues se están dando los funerales en Ubalde, la comunidad exige justicia y también piden nuevas medidas para evitar que este tipo de tragedia se repita. Para hablar de este tema está con nosotros el activista Carlos Eduardo Espina, quien a través de sus redes sociales ha mostrado al mundo el drama que se vive en esa comunidad desde hace ya una semana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Déjeme iniciar con esto. ¿Qué opinión le merece lo sucedido en esta ciudad de mayoría hispana? No, pues esto fue algo verdaderamente, o sea, no hay palabras, uno trata de comprender hasta una semana pasado y uno no entiende, es una verdadera tragedia. Y pues las primeras palabras que yo siempre doy es pues oraciones y pues que Dios bendiga a todas las familias y a la comunidad afectada porque es algo, o sea, yo llegué ahí el día que sucedió y no puedo comprenderlo. No puedo comprender, no puedo comprender. ¿Qué es lo que no puedes comprender, Carlos? ¿Que esto siga sucediendo? ¿Cómo el actuar de la policía? ¿Qué es lo que no te cabe en la cabeza? No, son muchos factores porque ahorita yo he visto mucha gente tratando de culpar a esto o lo otro, pero uno analiza la situación y son tantas cosas que no cuadran desde cómo este chico, pues nadie se dio cuenta de los problemas que él tenía, cómo él pudo obtener un arma al día del tiroteo, cómo no hubo protección en la escuela, o sea, tantas cosas. Y lo que más a mí me impactó estando ahí en Ubalde por una semana fue que esto es una comunidad chica, o sea, yo me fui, o sea, si esto puede suceder en Ubalde, una ciudad, ni sé si es ciudad, quizás hasta pueblo, no sé cuál es el término correcto, es tan chico, de 16, 17 mil personas. Esto puede pasar en cualquier parte del país. Muchos de los residentes me comentaban, Carlos, yo pensé que esto solo sucedía en Houston, en Nueva York, en Chicago, pero no, la violencia esta de las armas ha tocado cada rincón del país y esto va a continuar si no hay un cambio. ¿Y qué cambio te gustaría ver a ti? Bueno, esto quizás no va a ser popular con mucha gente, pero creo que el cambio comienza con nosotros, porque he visto muchas personas buscando culpables, pero yo les recuerdo, vivimos en una democracia y al final del día, si hay problemas políticos, si hay problemas estructurales, nosotros en parte somos los culpables porque no participamos en esta democracia. ¿Quién fue quien puso poder a estos gobernantes, a estos jefes de policía, etcétera, etcétera? Somos nosotros mismos del pueblo, así que el primer cambio que yo quisiera ver es que la gente agarre conciencia y se dé cuenta que necesitamos abogar por los cambios, porque los cambios no van a venir solos. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Y más allá de eso, o sea, el cambio que a mí me gustaría ver legalmente es buscar dónde fue que sucedió esto, cómo fue que este chico pudo obtener estas armas, pudo cometer este acto terrible y cómo podemos cambiar esas leyes para que este chico haya más regulaciones para que personas como él no puedan tener estas armas y cometer estos crímenes. El chico explícitamente dijo en las redes sociales, yo estaba esperando a los 18 años porque luego ya sería legal obtener un arma. Para poder comprar el arma. Sí, o sea, eso no cuadra, no cuadra, cómo estas leyes continúan. Son muchos factores, como dices, que involucraron esta tragedia, desde cómo se obtiene el arma, el estado de salud mental, la seguridad en las escuelas, en fin. Todo eso que se ha estado desmenuzando poco a poco. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo y pues estaremos muy al pendiente de tus historias y pues necesitamos en muchas ocasiones otro ángulo a este tipo de noticias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho.